Dios le bendiga, les saludo a todos en el amor del Señor y en esta ocasión para hacer un vídeo muy interesante sobre la Agenda 2030 que ahora vamos a estar comentando porque según las elecciones europeas que ha habido se va a frustrar y yo me alegro. Pero antes de nada por favor te ruego que te suscribas a este canal, danos un like, dale a la campanita para que cada vez que hacemos un vídeo te podamos avisar de que lo publicamos, es importante. Muy bien, pues dicho esto quiero hablar acerca de, ustedes saben, la Agenda 2030, las aberraciones que está cometiendo con el asunto del LGTBI, con los trans, con toda la podedumbre habida y por haber, está metida la Agenda 2030. También está metida en contra de los agricultores que le quiere quitar la tierra. También está involucrada en el asunto de la inoculación. Lo digo así porque si no, pam, pam, te cortan. Bueno, en muchas cosas que son aberrantes. ¿Qué es lo que está ocurriendo? La gente está harta, está cansada. La prueba de ello, por ejemplo, una de las pruebas muy evidentes que tenemos que ha sucedido en España de que la gente está harta de la Agenda 2030, de la cual es Pedro Sánchez, pues es que han votado una cantidad muy importante, más de medio millón de personas, no dice ciento setecientas mil, al nuevo partido se acabó la fiesta. El lema de este partido es meter a Pedro Sánchez en la cárcel. Así lo ha dicho por activa y por pasiva. Yo no deseo que nadie vaya a la cárcel si no ha hecho nada, sinceramente. Pero bueno, quiero decir que el asunto es que del motivo por el cual la gente ha votado al vice es por el hartazgo de tanto golpeo y además subvenciones económicas para la GTI y tantas cosas y tantas injusticias que se han cometido. Esto no solamente ha sucedido en España, que yo creo que es un golpe en contra de la Agenda 2030 porque no solamente han votado a este partido, han votado también a Vox y a otros partidos que posiblemente tampoco son afines. Ahora, por ejemplo, en Italia ha salido con mayoría la Meloni, impresionante, contraria a la Agenda 2030-100%. En Francia, nada menos que el grupo ultraderechista de Le Pen, ¿verdad? También en contra de la Agenda 2030. En Alemania, el Partido Socialista ha caído en picado, tan solamente ha obtenido un 14% de los votos y la ultraderecha se ha levantado, que me da miedo, en Alemania, sinceramente, me da miedo. Pero claro, es el hartazgo. La gente no tiene salida y entonces vota pues aquello que entiende que es contrario a la Agenda 2030. Así que ya hay muchos partidos, muchas naciones, demasiadas, que van en contra de la Agenda 2030. Para colmo, se cree que Donald Trump va a ganar las elecciones en noviembre. Contrario a la Agenda 2030. Bien, no pueden ir. El 2030 no se va a cumplir la Agenda 2030. Damos gracias a Dios porque eso significa que Dios nos da un tiempo más. Se va a cumplir. Llegará un momento que la Agenda 2030 será. Pero es como dice la palabra del Señor, será cuando la gente llegue al colmo de la maldad y entonces sobre aquellos que apoyan la Agenda 2030 vendrá una destrucción repentina, devastadora, como nos dice la Biblia, la palabra del Señor. Ahora, no obstante, en este tiempo vamos a seguir viendo el asunto de las guerras, catástrofes, porque, como Cristo dijo, es necesario que todo esto venga, pero aún no es el fin. ¿Por qué? Porque esto es un aviso, un previo aviso de lo que viene después. Pero yo entiendo que la Iglesia en ese tiempo se tiene que preparar porque yo creo que el arrebatamiento viene. Así que no se puede ir a una Agenda 2030, que es el control mundial, con tantos países que están a la contra. Son demasiados. Y esto demuestra, atención, que Dios tiene el control. Bendito sea el nombre de Jesucristo, Nazareno bendito. Dios tiene el control de todo. Y si va a suceder algo de la Agenda 2030 en el futuro, es porque, como dice la palabra del Señor, Dios los abandona a pasiones desordenadas, como está escrito en capítulo 1 de Romanos, que se encienden en su lascivia, hombre con hombre y mujer con mujer. Y se van por el desvarío, y viene el castigo tremendo de Dios, como está descrito en la palabra. Por favor, la palabra de Dios se va a cumplir. El castigo contra esta humanidad terrible, contra esta humanidad que está perdida en delitos y pecados, se va a cumplir. Así que esto demuestra, señores del gobierno, aquellos que creéis en la Agenda 2030, señor Biden, señor Pedro Sánchez, y otros más, Macron, que también es de la Agenda 2030, un golpetazo, porque la Agenda 2030, atención, los hay de derecha y de izquierda. Y eso es lo preocupante. Por eso, ¿qué es lo que ocurre? ¿Quién es el único partido, los únicos partidos que van contra la Agenda 2030? La ultraderecha. Entonces la gente vota a la ultraderecha. ¿Por qué? Porque no quiere la Agenda 2030, porque la Agenda 2030 es una ruina, es una maldición. Quieren solamente que comamos insectos, en otras palabras, que comamos porquería. Hace poco había una reunión de ellos, de esto de la Agenda 2030, y dicen que se han liado a comer los insectos, que los han metido como harina y han hecho alimento, pero yo no sé, yo he probado sin darme cuenta en alguna ocasión, y sabe mal, es horrible. Aparte que los científicos están avisando que va a traer enfermedades. Bueno, pues esto es la Agenda 2030, con perdón hasta comer porquería. Es horrible, yo no entiendo cómo la gente puede creer en eso, es algo malvado. Vendrá, porque la palabra de Dios dice que vendrá el anticristo y va a dominar al mundo. Pero la Iglesia de Cristo, vamos a estar ya arriba con el Señor, gozándonos, porque cuando comienza la Agenda 2030, será, como dice la palabra del Señor, el día de la ira de Dios. El día de la ira de Dios, no solamente es un día, sino que son los siete años de tribulación. Los tres primeros años y medio, en apariencia, son de paz, aunque habrá persecución también, pero después viene una devastación terrible, como está escrito en la palabra del Señor, cuando digan paz y seguridad, de repente vendrá destrucción repentina, y atención, y dice la Biblia, que no escaparán. A pesar de todo ese castigo que vendrá, la palabra del Señor dice que no se arrepentirán. Vendrán catástrofes como nunca antes. Vendrán escorpiones que picarán a los humanos. Y dice que del dolor que van a tener, ¿verdad? Van a querer meterse debajo de las montañas, así terrible, pero que aún así no se arrepentirán. Porque esa generación a la cual Dios castiga, la inmensa mayoría de ellos no se arrepiente. Solamente los que habrá para arrepentimiento será Israel, que van a ser los últimos, las doce tribus de Israel, que van a estar predicando en todo el mundo, van a ser guardados de todo mal, y va a ser a través de los únicos que se va a poder predicar el Evangelio. Pero algunos seguramente que se arrepentirán, pero no la mayoría. Así que todo esto es aviso. Si la Agenda 2030 no se cumple, bendito sea Dios, da gracias a Dios porque Dios nos da un tiempito más, pero no será muy largo. No obstante, todavía faltan seis años para la Agenda 2030. Vamos a ver qué pasa. Yo pido en el nombre de Cristo que extienda su mano y que no se cumpla de ninguna manera. Y que todavía nos dé un poquito de tiempo más, si es su voluntad, y si no, que venga ya y nos vamos con él. Pero si no viene porque Dios arretrasa el tiempo, vamos a aprovecharlo para predicar el Evangelio de Cristo. La Iglesia se tiene que levantar contra toda esta ola de maldad en el nombre de Cristo, donde solamente quieren imponer la Agenda 2030, LGTBI, y obligar a la gente. Me estoy dando cuenta que la Iglesia se está levantando como nunca antes contra todas estas doctrinas de maldad y damos gracias a Dios por ello en el nombre de Cristo, porque la Iglesia no puede quedar callada. Se tiene que levantar para glorificar el nombre del Señor y denunciar todas estas aberraciones, todos estos pecados, que es algo terrible y es algo aberrante. El Señor nos da la victoria porque Cristo ya la ganó en la cruz del Calvario sobre todas estas maldades. Amén. Dios le bendiga y, hermanos, oren para que Dios extienda su mano y nos pueda utilizar para su gloria. En el nombre de Cristo. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Dios le bendiga.